Y estoy disfrutando mucho mi música otra vez. Yo me acuerdo que nosotros íbamos una máquina trabajadora. Era muy salir de viaje muchos días. Ahorita estábamos platicando que las que nos aventábamos, nada más de promoción, eran de 60 días, 80 días seguidos. Era ridículo. Y ahorita estoy agradecido, pero nunca tuvimos la chance de ser realmente el prototipo del rockstar. Como esa onda del culto de la personalidad y que realmente te lo empiezas a creer y que piensas que eres diferente a los demás. Y la chingada creo que nunca lo vivimos. Más bien, siento yo que fuimos provincianos que fuimos agradecidos por haber tenido la fortuna de poder viajar por todos lados y descubrir gente y descubrir culturas en diferentes países y hacer amigos y tomarte la cerveza en todos lados. O sea, sí, fuimos muy fiesteros. ¿Por qué la música regional nunca fue alternativa o nunca fue experimental? Si el formato ahí está y el formato está divino. Por ejemplo, el rock'n'roll de los Rolling Stones ahí está y siempre va a estar y es maravilloso. Pero las bandas que le siguieron, ¿por qué no mezclarla con hip hop y mezclarla con funk y mezclarla con rock'n'roll con otras cosas? Y digo, es maravillosa la música regional. Pero nunca tuve ese impulso de estarse arriesgando y siento que a lo mejor nos corresponde a nosotros estarlo empujando a ese lado. Yo creo que más bien la gente no sabe que tiene esa alternativa y por eso no la exige. Más que haya una onda de no la toques, es más bien una onda de la consumo así porque así es, ¿no? Y le dicen, no, pero podría ser, ah, cabrón, neta, a ver, demuéstramelo, ¿no? Entonces siento que eso está empezando a pasar, ¿no?